¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Se ven bienvenidos a un día más al canal y sean bienvenidos a SpeediWars Bueno, SpeediWars, acá con el señorito Pepito Hola Y bueno, chicos, estamos en SpeediWars, día 4, porque estuvimos buscando mapas día 2 Y no encontramos ni uno, ¿o no? Ehm... Ajá Y bueno, decidimos venir acá, habíamos grabado una de Toys Pero, ehm, el video salió roño, ¿no? Y nos hackeaban todo y bueno... Eh, 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 llegué yo antes y me robaste todo No, dale, compré rápido las cosas que hubieran huevos Ah, muy bueno, acá hay, acá hay oro y cosas Acá, si no, no, acá... Ehm, che, si me traes unos 3 bloques Bueno, che, ese me quedé atrapado acá, ¿me ayudás? 3 bloques, por favor No hay que caer Estoy acá, mirá, salte acá y no puedo golpearte Ahí va, te dije... ¿Y por qué salto está ahí? No sé, pero apurate que podemos ir rápido al centro Bueno, dale, vamos ¿Tenés espada y todo eso? Ehm, no Listo, tengo 5 diamantes Generador activado Listo Listo, tengo 5 diamantes Ese, eh, acá no me hiciste escalera para poder subir viste Ajá Porque sería así de genial El generador no está activado, así que... Bueno Desde acá, el de diamantes A ver, Speed Edwards, o sea, las islas están re juntas todos A ver, eh... Aunque... Aunque... De un equipo a otro no está tan juntos, que diga Eh... Si quieres, del centro puedes ir de... Con 4 o 5 bloques Sí, bueno, pero anda, te dio apatía de... De una isla a otra Eh... Sí, fue... Fui el primero que destruyó un huevo encima Eh... A ver... Eh... Me voy a comprar rápido armadura Me tendría que comprar comida también Ajá Casi faileo porque casi me compro... Eh... 200 millones de cascos antes Sí Me parece que nuestro equipo ya está agarrando los diamanticos Allá No, 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 no Mi oro, mi oro, mi oro A ver... Eh... Con el oro... Eh... No vienen, no vienen, Lucas, no vienen ¿En serio? Sí No, que no viene nadie Si no vienen Que no, que no vienen Que no, que no vienen Solamente que le pegan a por acá Eh... Che, necesito comida ya mismo Ya, ahora A ver... Eh... Ya tengo 2 de obsidiana Que nos sirve para bastante ¿Es LOL? ¿Lol qué? Con 20 de oro... Junté... 5 de coso De... Eh... Ah, sí Son... Valen 4, Tomás ¿En serio? Sí Te juro que no estaban ni enterados Eh... Che, ponemos un bloque... Ah, no, 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 deja, deja Tengo muchas cosas Y listo, ya está, todos felices Che, no pueden... Hacen esto así Y... Bajan... Y... Eh... LOL S-P-E-P, papu S-P-E-P, S-P-E-P, S-P-E-P Uy, me asaltó, me asaltó Che, y me roban los diamantes Por Dios Eh... Si, no? Qué mal, no? Ay, encima fue este vos Por Dios No! Y me caigo solo Yo no podré ser más genio, no? Bueno, por lo menos tenemos el huevo bien cubierto, así que... Eh... A ver... Alguien tiró cosas... No... Obvio cuando me roban todo Eh... Ese... Esperame ahí... Lo único que me voy a agarrar es... Armadura y un pico Rispando a que se vayan Acá me... Yo ahora te muestro bien lo que tenés que hacer No, no, no... No, 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 no Uno que... No, no, uno que es... ¿Qué pico? No, 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 uno que es... Ah Ah, nada Eh... A ver... Me voy a agarrar... Eh... Bueno, ya que estamos y... Me voy a agarrar una espada Uno de nuestro equipo es el... Mira acá Yo me voy Y voy a agarrarme bloques Vienen No, no, no... No, hay un equipo. Perdón. No, no, creo que... La envolvente, la envolvente. Madre mía, madre mía, madre mía que le rompí el huevo, madre mía. Que hay un loco en nuestra vida. Me acaba de buggear impresionantemente. En serio, y me pongo un bloque yo y me caigo, soy un genio. Ese que van a venir ya mismo, el verde, porque les acabo de destruir el huevo. Vamos, que la acción empieza. Ya. Con culpa de Luca. Bueno, qué querés. Esto es romper el huevo o que te lo rompan. Es matar o ser matado, güey. Flowey 2015. Necesito esto, grafía. A ver, porque la... Ah, por eso hay picos con... Flowey 2015. Casi me caigo. Porque el juego salió en 2015. Sí. Sí. En realidad... Bueno, sí. Bueno, no sé. Los que no jugaron a Undertale, no creo. Es más, los que no saben que es Undertale. No, no creo. Ese. Ya se fueron los... ¿Está bien? Así que, ¿me explicas por qué estás haciendo eso cuando podés hacer eso por acá abajo y listos? Porque así no nos vienen. Así que, me da igual. Lo que tenés que hacer es esto, mirá. Vos venís acá, saltás. Les robás los cinco diamantes que tienen. ¡Eh! Tienemos iriana. Ese. Si te apurás y venís. Y me ayudás, sería genial. No tengo... No tengo... ¡Eh! Este hacker, este hacker. Hay un hacker, hay un... Hay un rojo hacker. Hay un rojo hacker. Hay un rojo hacker. ¡Me va a matar! ¡Bueno, no! ¡Qué test! ¡Me... ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Los hacks que tiene! ¡Por Dios! ¡Los hacks que tiene! Ahora, andale a Isla Roja, el que tiene skin como de tigre retrasado. El que tiene skin de tigre retrasado es el hacker. ¡Eh! A ver... Mirá vos. A ver... Bueno, ya te mató, ¿no? ¿Quién? El hacker. Es Ben. Literal, no me dejaba darle ni un golpe. A ver, si alguno de los dos tiene... Cosas de diamantes. Che, eh... Ese, ¿para qué te ibas al medio cuando está nuestro querido amigo acá? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡Chica gamer! ¡Chica gamer! ¡No le puedo pegar a la chica gamer! ¡Me parece! ¡Eh! El Rojo Hacker se fue, se fue. Si venís con pico, podemos matar... No puedo, me queda atlapada en la venga. Medio corazón... Medio cor... Medio cocoro... ¿Me puedes explicar por qué rompiste el puente? Yo no fui. Alguien rompió el puente y no tengo escapatoria. Ahora... ¡Ah! Amorillo. No, 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 no. ¡No! ¿Por qué me matan cuando estoy por destruir el coso? ¿Por qué? ¡No! ¡Me mataron! ¡Claro! Eh, a ver, ese sí que... Esto no está bien, no está bien esto, que me maten justo cuando estoy por mejorar el coso y amantes. ¿Qué? ¿Le estabas por mejorar la ultigana? ¡Siempre! ¡Siempre! ¿Le estabas por mejorar la ultigana? Eh, no. Estaba por mejorar el generador de diamantes. ¡No! ¡No! A ver, esto vamos a hacerlo atrás. Sí, el rojo hacker se fue SB, o que lo banearon, o no sé. Y mi compañero me saca el hierro justo. A ver, esto por acá, esto por acá. A ver, ¿se supone...? Bueno, a ver, esto está difícil de ganar, eh. Ya te lo sigo. ¡Ese! Ya mismo, así, yo sin armadura, vamos... Bueno, no, sí, pará, me compro armadura... No, pera, yo voy a agarrar los diamantes, porque mira... No, para, 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 para. ¿Vamos directamente a los rojos? Voy a mejorar el generador. Ese, tengo pico de diamante. Con eficiencia tele. ¿Y qué me importa? Que tenemos que destruirles el huevo para poder ganar. ¡Vamos, Echidario! No, yo quiero mejorar. Ese, vamos. ¡Mejorar! ¡Venid para acá! Ah, bueno. Vaya a mejorar. No, no. No, mi, 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 mi señor se... Se, se ha cumplido. Uy, acordá. ¡Ahhhh! ¡No, no, no! Pero, ese, pará! ¿Por qué? ¡Me caigo! ¡Se me mueve el po... el muñeco este solo! Dos mil años más tarde. Sí. Hacete la armadura, y con la espada que tenés, vení rápido. Que si vamos a atacar... Vamos a atacar. No, a ver, cuando estemos listos y cuando estemos allá, ya volvemos. Bueno, chicos, estamos acá. ¡Ah, no! ¡Esta no es la isla de los amarillos! ¡Soy la de al lado! ¡No! ¡No! El de los amarillos está allá. ¡Ese, ese, ese! Andá, metete con la manzana de noche, y yo voy para atrás. Y le rompo el huevo. ¡Estoy acá! ¡Ese, estoy acá! Siete, ya sé, no sé. Que no le doy, que no le doy, que soy mangro, que soy mangro, que soy mangro. Que comiense la manzana de noche. Sí, te estabas como una manzana de noche. Pero no pudo. No llegó. Dale, rompe huevo, rompe huevo, que están todos... No, no hay nadie. Están todos los que hay desprotegidos. Matalos, matalos, matalos. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Corran! Vamos, 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 ese sí. Y muero, y muero. Encima lo salvaste. ¡Muero! ¡Ese! Y me pega. ¡Ese! Matalo, 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 que... ¡Listo! ¡Vamooo! ¡No! ¡Me cayó! ¡Me cayó! Nadie puede ver que tenemos el huevo. Bueno, pero vamos, o sea, la hicimos re bien la jugada. Sí. Ahora con los rojos hacemos lo mismo, ¿eh? Te metés, les empezás a pegar y yo me meto y les rompo el huevo. Sí, bueno, pero me caí. Pero no, no estás muerto. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Cómo? Eh, si tuviera... Somos cuatro contra dos. Les tenemos que ganar porque... Y no... ¿Qué? ¿Qué? Me parece a mí, o Ice Warrior estuvo haciendo... Creo que Ice Warrior está haciendo team con los rojos. Es un topo. En este equipo. Es un topo. No, no. Podríamos ir solo así, ¿eh? O... No, o tampoco... Eh, ¿qué? Pero... Che, ese, estoy demasiado confundido. Eh, no. ¿Dónde está la isla roja? Está allá. Hay una paliquita roja. Ah, pero es que yo me di toda la vuelta y me fui hasta el otro lado. Yo dije, ¿what? No... No tienen nada los chicos. Eh, lol. Tengo 49 diamantes. ¡Damelos! No, me voy a humber una noche. Mejor dicho, vos. ¡Mierda! No estaba grabando. Bueno, chicos, le rompimos el huevo. Y... ¡Partida! ¡GARADO! Se lo rompí yo. ¡Vamos! Ahí abajo. Eh, acá abajo. ¡Vamos! 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 Bueno, chicos, me olvidé poner a grabar justo cuando nos metimos. Pero le rompí el huevo y vi que miré para arriba y dije, no, por dios, no, no estoy grabando esto. ¡Qué épico, qué épico, qué épico! Y bueno, chicos, pero bueno, chicos, ahora sí, el video lo van a ver de unos 15 minutos, por ahí, yo lo hice de unos 20, a ver, me voy a poner pausa acá. Ahí... 20 minutos, 21 minutos con el final. Y ustedes lo van a ver mucho más corto. Así que ahora sí, chicos, espero que les haya gustado. Después si no lo ven, dejo un like, suscribiros al canal si no lo están, seguirme en redes sociales, Facebook y Twitter. Y bueno, eh, bueno, no lo dije, pero me... o sea, es que estoy cambiando siempre en el final del video, pero no me acostumbro y sería que si les gustó el video me apoyen con su like para saber que les gusta este... Y bueno, chicos, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye! ¡Chau!